Sara Santoro Revisorio de la Iglesia de Madrid Se habrán dado cuenta que los aplausos más fuertes vinieron de esa zona que está por ahí, más o menos, ¿verdad? La zona donde está mi barra brava personal Una barra brava que está básicamente comandada por mi abuela Coca Que está ahí, la estoy viendo desde acá Ahí está, miren la que está levantando el brazo Ahí está, ahí está la abuela Coca Se van a dar cuenta que ella va a aplaudir más fuerte que todos los demás Cuando termine, que cuando diga algo medianamente simpático se va a reír Que va a verificar que todos los que están enfrente se rían también, ¿verdad? Y si uno no se ríe, le va a decir Después no me voy a reír el chiste de tu nieto tampoco Básicamente esa es la función de las barra bravas, ¿verdad? Y es bueno moverse con su barra brava personal Es bueno que yo le llegue a mi abuela Coca a todas partes Porque así como yo veo, los equipos de fútbol tienen tres tipos de hinchadas, digamos Está la barra brava, que es ese grupo de hinchas que va a todos los partidos Que se sientan siempre en la gradería Que alientan, que van a verte a un partido de la Copa Filigrana Van a verte en la apertura, van a verte en la Copa Libertadores Van a verte un partido contra Rubio Ñu Con respecto a todos los hinchas Rubio Ñu, que no creo haya ninguno Siguen a toda parte al equipo, ¿verdad? Después hay otra categoría de hinchas que son los hinchas que se quedan en las redes sociales Son los hinchas que van al Twitter, que se pasan tuiteando Inclusive tienen la capacidad de gritar gol por Twitter Estos escriben gol, en vez de gritar gol, ¿verdad? Pero en los partidos importantes ellos van a la cancha O sea, no van a partidos muy importantes Pero contra un clásico te van a ir Te van a partidos Libertadores Te van a una final, a un superclásico, ¿verdad? Después hay una tercera categoría Que no participa, digamos No tuitea, no tiene tweet, no escribe en Facebook Son hinchas que no van a la cancha A lo mejor son hasta más fanáticos que los barras bravas Pero no van a la cancha Pueden romper todo en la casa, frente al sofá Pero de ahí no salen Si solamente conocen algún ejemplo Yo quiero poner este ejemplo, el Tano Pazman Lo conocen al Tano Pazman, ¿verdad? Dejo varias frases como Estamos en la B, paraguayo, y ya saben la historia, ¿verdad? El Tano Pazman no sale del sofá Así como los clubes de fútbol Las leyes también tienen sus barras bravas También tienen sus hinchadas en Twitter Y también tienen sus Tano Pazman Las leyes tienen barras bravas Que van y tienen hasta casi características similares En vez de usar bombos Usan cacerolas Y van frente al Congreso Y tienen pancartas Tienen banderas Hacen lobby con los parlamentarios, etc. También tienen sus hinchadas en Twitter Y hace poco tuvimos un caso fenomenal Una hinchada gigantesca en Twitter Con un hashtag Y se encargó de hasta mover muchísimas cosas en el Congreso Era una hinchada poderosa en Twitter Y también tienen sus tantos Pazman Que se encargan de leer por televisor Y dicen, no, no puedo creer lo que está pasando Esta ley Pero no salen de ahí No participan Fonacide fue un caso fantástico La ley de Fonacide Bueno, ocurre que El tema de Itaipú La deuda de Brasil Una compensación, etc. Nos llega a una plata extra Una plata gigantesca Con la que no contábamos prácticamente Bueno, ¿qué pasa? Desde la hinchada propia La barra brava sumada a una hinchada gigantesca A una ciudadanía gigantesca Se encargan de instalar la idea De que esa plata sea utilizada Para la educación y para la salud Fue un equipo de fútbol Creado por sus propios hinchas Básicamente, ¿verdad? El primer desafío que tenía Esta feroz hinchada de Fonacide Era lograr instalar esta idea En la opinión pública Ese era su campeonato local Fonacide gana el campeonato local A través de su hinchada A través de su barra Que iba a las calles Que hacían caravanas A través de una hinchada Del Twitter organizada De una manera fabulosa Bueno, esta hinchada logra Que esta idea de Fonacide Y de instalar De que esta plata extra que venía Vaya a educación y a salud Fonacide pasa a la Copa Libertadores Ahora, clasificó a la Libertadores Y va al Congreso Ahí era el tema Ahí es lo más complicado Porque ahí tenía que encontrarse Con un montón de gente Que a lo mejor tenía otros intereses Y quería llevar esta plata a otra cosa Esa era la Copa Libertadores de Fonacide Allí la hinchada tenía que agrandarse Y la hinchada de hecho estaba agrandada Esa hinchada que estaba protegiendo a Fonacide Aparece el primer partido Tal vez el más difícil El más partido raro Fue contra este señor Contra un diputado Que propuso Llevar la plata de Fonacide Llevar parte de la plata de Fonacide A la compra de armas Decía Y textualmente lo dijo No vamos a tirarles a nuestros enemigos Con libros y jeringas Era la propuesta de este parlamentario La hinchada ahí Para qué luego, ¿verdad? La hinchada se agranda Este hombre es escrachado En donde vaya Los medios de comunicación Le bajan la caña con todo Este hombre no fue diputado más después No volvió a ser electo diputado Por haber propuesto una idea tan rara Tan ridícula Como dar plata de educación A armas Y decía que Paraguay Estaba en medio A punto de entrar a una guerra Y no teníamos con qué A darle a nuestros enemigos Vamos a tirar jeringas A nuestros enemigos Una propuesta insólita Y la hinchada se puso Y la hinchada le cuidó a Fonacide Y Fonacide fue avanzando etapas Y Fonacide llegó a la final De esta Copa Libertadores Fonacide gana a la Libertadores Fonacide se aprueba en el Congreso Es una ley Es un hecho la ley de Fonacide Bueno, la hinchada Va y festeja Al frente del Panteón Nacional De los Héroes Una caravana gigantesca Soy de Fonacide Campeón de Campeones De los Once Leones Cansado de ganar Y toda la historia Fonacide La hinchada Festejó tanto tiempo Que se haya aprobado esta ley Festejó días Festejó meses Y festejó años Lo que hicimos fue ver De un tiempo a esta parte Porque esto ocurría En la Esto ocurría en el 2012 Lo que hicimos fue ver Qué se hizo hasta ahora 2015 Qué se hizo con la plata de Fonacide Qué se hizo con ese logro Que fue Que se apruebe esta ley Un logro de la gente Un logro de la ciudadanía Y vimos que La ley de Fonacide Ahora está la hinchada De Fonacide Antes que nada Les presento La hinchada de Fonacide La ley de Fonacide Tiene una torta Que se distribuye de esta manera Hay un porcentaje grande Que va al Fondo para la Excelencia Hay un porcentaje Que va a Fede Y hay dos porcentajes De los cuales Nos vamos a concentrar hoy Porcentaje del 25% Que va a gobiernos departamentales Gobiernos municipales Y un 28% Que va al tesoro público Para inversión en infraestructura Lo que pasa con este 25% Es lo que todos estamos viendo En los medios de comunicación En los últimos días Es plata Que lleva a los intendentes Es plata Que lleva a los gobernadores Es plata Que recibieron 249 intendentes Y es plata Que solamente el 30% De ellos rindió cuenta Como decía esta ley Una ley tan específica Que te decía Que tenés que construir Tanta cantidad de escuelas Tenés que arreglar tantas cosas Que el cemento de tu escuela Tenés que comprar De la marca Doctor Cemento Y que la viga Tiene que ser de Doña Viga Sin embargo No cumplieron los intendentes El 30% Solamente rindió cuentas Como tenía que rindir Un porcentaje alto Está en color amarillo Significa que rindieron Algunas cosas Pero la gran mayoría Está en color rojo Significa que no rindieron Nada de la plata De lo que utilizaron Para la Fonacide Lo que pasa es que Todas las leyes Suelen tener Sus debilidades jurídicas Las leyes Tienen lugares Donde se puede meter mano Tienen sus lagunas El blindaje Del que tanto se hablaba De Fonacide No era luego El blindaje legal Sino que era El blindaje de la gente Era impensado Era imposible Creer que un intendente Se iba a animar A usar mal la plata De Fonacide Porque te iba a venir Una barra loca Gigantesca Y te iba a escrachar Y no ibas a volver A ser intendente nunca más Tres años después Resulta que la gran mayoría No rindió cuentas De la plata Que tenía que rendir Mientras la hinchada Sigue festejando Que somos campeones De las libertadores Vamos a este 28% El 28% Y estuvimos revisando La ley Y vimos que no decía Absolutamente nada De lo que se tiene que hacer Con este 28% Para todo lo demás Que ven en esta torta Había especificaciones Pero demasiado técnicas Demasiado específicos Era todo Para este 28% No decía nada Decía que iba una plata Que iba al tesoro público Para inversión En infraestructura Y nada más que eso Es más Ni siquiera eran datos públicos Ni siquiera tienen La obligación De publicar Que se estaba haciendo Con esa plata Lo que hicimos Con el equipo de AAM Fue investigar un poco Y acceder a esos datos Para ver en qué Se estaba usando Esa plata Y vimos que la plata Que estaba recibiendo El Ministerio de Hacienda Que estaba gestionando Esta plata Que iba al tesoro Estaba destinando A los ministerios Por encima de su presupuesto O sea, ellos tienen su presupuesto Y aparte le daba Una plata extra Que era de FONACIDE Plata que le dio Por ejemplo A la Presidencia de la República Plata que se le dio Al Ministerio del Interior Al Ministerio de Defensa Un poquitito también Al Ministerio de Educación Etcétera Y entonces vimos ¿En qué estaban gastando Estos ministerios Que estaban recibiendo Plata de FONACIDE? Se supone que era Para educación O sea, estamos hablando Del Fondo para la Excelencia Al Desarrollo Estamos hablando De plata que era Para la educación Y habilitamos un pizarrón Nos dimos cuenta Que el Ministerio del Interior Estaba usando Esta plata de FONACIDE Que estaba recibiendo De FONACIDE Para comprar armas Para comprar equipos militares Y equipos de seguridad El rubro 550 Tanto que pensamos Que era tan insólito Y tanto que le Bajamos la caña A un diputado Para plantear esto Había sido ahora una realidad Hoy en día Ya se viene gastando Vamos a hacer un recuento En el 2013 Hoy se gastó Nueve mil millones De guaraníes En comprar armas Con la plata Que iba a ir para educación En el 2014 El Ministerio del Interior Volvió a utilizar Nueve mil millones De guaraníes Para comprar armas Con la plata De FONACIDE Ese año También ya se mete El Ministerio de Defensa En confianza Como nadie se estaba Dando cuenta De lo que estaba pasando Y utilizan Seis mil millones De guaraníes Para comprar armas Con la plata De FONACIDE Hasta ahora Se vienen ejecutando Veinticuatro mil millones De guaraníes Para comprar armas Con la plata Que iba a ir Para FONACIDE Pero eso no es todo Vamos a ir a este año En el 2015 Todavía no se usó Nada para comprar De armas Con la plata De FONACIDE Pero sí Ya se viene presupuestando Ya está presupuestada La plata Que se tiene que gastar Para ese rubro El Ministerio del Interior Se guardó Mil millones De guaraníes Para armas Poquitito Fíjense cuánto se presupuestó En el Ministerio de Defensa Treinta y cinco mil millones De guaraníes De plata De FONACIDE Para armas Equipos militares Y equipos de seguridad Si sumamos Todo lo que ya Se vino ejecutando Lo que ya se gastó Hasta ahora Veinticuatro mil millones Más Lo que se tiene pensado Gastar Treinta y seis mil millones Tenemos que el Ejecutivo Planea dar un destino De sesenta mil millones De guaraníes Para comprar armas Equipos militares Y equipos de seguridad Con la plata de FONACIDE Plata que tenía que ir Para la educación Tanto hablamos En estos días De lo que cuesta Que venga el Papa Francisco Que cuesta diez mil millones Seis veces puede ir y venir El Papa Francisco Con esta plata Con estos sesenta mil millones De guaraníes Bueno, sigue Sesenta mil millones De guaraníes El Ejecutivo Planea destinar A la compra de armas Con la plata de FONACIDE Pero esto no es todo Porque esta es plata Que solamente estamos Teniendo en cuenta El rubro 550 El rubro armas Equipos militares Y equipos de seguridad En realidad El Ministerio del Interior Y el Ministerio de Defensa Reciben mucha más plata De FONACIDE Y solamente estos Destinan a eso Vamos a un comparativo De cuánto recibe El Ministerio de Educación Fíjense lo siguiente En el 2014 Entre el Ministerio del Interior Y el Ministerio de Defensa Recibieron 34 mil millones De guaraníes de FONACIDE El Ministerio de Educación Recibió Haz una idea De cuánto recibió El Ministerio de Educación De la plata que era para la educación 6 mil millones Encima De estos 6 mil millones El Ministerio de Educación Solamente ejecutó El 15% ¿Para qué ejecutar más? Y tenemos escuelas De primer mundo Y estamos también en educación Es que ejecutó Solamente el 15% De estos 6 mil millones En el 2015 La cosa se agranda En el 2015 Entre el Ministerio del Interior Y el Ministerio de Defensa Recibieron de FONACIDE 214 mil millones De guaraníes El Ministerio de Educación Recibió 30 mil millones De guaraníes Asumiendo que todo está Tan bien en educación Que tenemos escuelas Pero No necesitamos luego Vamos a ver En qué se está gastando Entonces esta plata ¿A qué va En estos 214 mil millones? Porque el Ministerio del Interior Y el Ministerio de Defensa Tienen su presupuesto Aparte tienen una adicional Por el tema De la fuerza de tarea conjunta Una plata que le aprobó El Congreso Aparte de esto Otra vez recibe 214 mil millones Hoy Hoy Apareció un audio Oficial Y les juro por Dios Que es un audio oficial Porque a lo mejor No me van a creer En el que la fuerza De la tarea conjunta Les invitaba Y les pedía por favor A los miembros del EPP Que se rindan Este fue un audio Que estuvo corriendo hoy Y que es oficial Que los de la fuerza De tarea conjunta Hicieron correr A través del Whatsapp Escuchen Les juro que es real Compatriota Compatriota del EPP 820 Le garantizamos Absoluta reserva Y confidencialidad Abandone el movimiento armado Bienvenido A la libertad Ahí va Ahí están Los 214 mil millones Que les sacaron A Fonacide En campaña como esta Mientras tanto En Ciudad Gótica Estas son nuestras escuelas Escuelas que no tienen paredes Escuelas que no tienen pisos Escuelas que no tienen alumnos Cuando hace demasiado frío Escuelas que no tienen Alumnos que tienen que ir a clases Con calor Que no tienen caminos Para llegar hasta ahí Escuelas que Perdón Niños Que no tienen almuerzo Que no tienen desayuno Que no tienen merienda Y se suponía Que con la plata de Fonacide Ibamos estar cubriendo Este tipo de necesidades Esto del 2015 Esta es una escuela Que está funcionando ahora Y que se suponía Que lleva a estar en orden Si estamos recibiendo Tanta plata De Fonacide Esta es una escuela Que fuimos a ver Con el equipo de AAM En esos agujeros Que están allí Se supone que tiene que haber Ventanas Tiene que haber puertas Se supone que tiene que haber Niños ahí Y no hay niños Porque estaba nublado Y si llovía Los niños no iban a tener Cómo salir después Si no hay caminos tampoco Se suponía Que este tipo de cosas Ya no iban a ocurrir más Con la plata de Fonacide Se suponía Que la inversión Iba a ser en escuela Se suponía Que la inversión Iba a ser en desayuno Iba a ser en almuerzo Iba a ser en merienda escolar Sin embargo No nos dimos cuenta De un tiempo a esta parte De todo lo que se estaba haciendo Con esa plata de Fonacide Que se estaban haciendo Campañas Como las que escucharon recién Para que los LPP se rindan Que se estaban gastando En lanzagranadas Que se estaban lanzando En camionetas blindadas Sin embargo Para esto tenía que irse La plata de Fonacide Para arreglar escuelas Y no se hizo eso Con esa plata Lo que está ocurriendo Ahora que Nos estábamos enterando Tres años después De lo que se hizo Con esta plata Nos estamos dando cuenta Que ya no somos campeones Las Libertadores Que nuestro equipo Estaba en la B O estaba en la X Metropolitana Más o menos a esta altura Y estamos empezando A reaccionar ¿Cómo reaccionaría El Tano Pazman? Viendo por tele Lo que está pasando Diciendo No, no puedo creer Estamos en la B Sin embargo Lo que están viendo Estos niños Es que Dejemos el televisor Y reaccionemos Por lo menos Que seamos la hinchada De Twitter O que vayamos A la cancha de vuelta Estos niños Piden que la barra brava De Fonacide Vuelva a ir a la cancha Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!